No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo Ey, y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré, pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ey, tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito con la juca y el perreo Mañana voy a terapia, hoy voy pa'l teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mi nota Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que ya he dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a tal vez eres en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía ni cómo sería Un verano sin ti Un verano sin ti El que esté libre de pecado Que tira una piedra y yo tiro un peñón Yo tiro un peñón Anoche sueñé contigo y me levanté gruñón Que viendo desde temprano Dios me cuide el hígado y riñón Extrañando toda la noche De caverna y miñón Ahora eres de fuego Como el gatañón Y en el cora me dejaste el gran cañón Tú y yo era molotón Deli se rompió el equipo Ayer te vieron Yo también ando con una galla que con ella flipo Y no, no Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Ya no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Wow Sé que soy un cari pelado Encojonado por eso Cuando con más de mil estaba Cuántas no le he dado Pero tranquila que yo mismo Me tengo amenazado Yo sé lo que tenía Lo que no sabía Es que se sentía a perderlo Si Beto lo enrola voy a prenderlo Si trae un perico voy a huelerlo El cora y la mente enredado En el pecho tengo un drelo Enamorado por aquí Enamorado por allá Cupido hasta allá Te quiero pa' mí na' más Y ese egoísmo Me pongo celoso Sin razón Eso es machismo Ey Un bofetón pa' mí mismo Cogimos vacaciones Y nos fuimos de turismo Por el Caribe Probando nuevas tácticas Pero si vuelves a la Antártica Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Ya no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Uh, uh, uh... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Tu grupo favorito. Lo que siento a más lo van a entender. Duda. Los expertos buscan la cura. Porque te quiero con locura. Desconfía en que sea humano, mujer. Me someto a la ciencia con demoras. En mi la testosterona solo se activa por ti. Vengan, háganme un estudio cerebral. Porque mi conducta no es normal. Y este corazón Dios lo hizo eterno. Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami. Yo te amo hasta el infinito. Sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Te respeto. Impecable como la luz. La demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender. Yo te amo hasta el infinito. Sólido como un meteorito. Lo que siento a más lo van a entender. Duda. Los expertos buscan la cura. Porque te quiero con locura. Desconfía en que sea humano, mujer. Me someto a la ciencia con demoras. En mi la testosterona solo se activa por ti. Vengan, háganme un estudio cerebral. Porque mi conducta no es normal. Y este corazón Dios lo hizo eterno. Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito. Sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Te respeto. Impecable como la luz. La demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender. Let's go. It's like we never laugh. La demencia de mi actitud. Primo. Pero dilo. Ok. Aventura. Lo ven superficial como un enigma. Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida. Tu loco trastornado, mami, mía. Yo te añoro y te valoro. Más que a mi propia vida. Yo, ay, yo, te amo. Ay, mami, yo te amo. Yo, ay, Dios, te amo. Yo, ay, yo, te amo. Yo, ay, yo, te amo. Hasta el infinito, mi amor. Yo, hasta el infinito, bebé. Oye, qué feeling, mami. No, 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 no. Yo, ay, yo, te amo. 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 Yo, ay, yo, te amo.